La directora de observación electoral de la COPAL y la conferencia de partidos políticos de América Latina y del Caribe y el coordinador de la Comisión Nacional Electoral del PLD entienden que no hay posibilidad de un fraude en las primarias del domingo. Dolores Gandulfo y Lidio Cadet explicaron que el voto automatizado que se utilizará en los comicios es confiable. El organismo electoral está con confianza de todos los sectores y al mismo tiempo han accedido a poder auditar el 20% en principio de todos los votos en papel por lo tanto nos parece que en ese sentido no habría posibilidad de pensar en un fraude. Nosotros lo probamos en Santo Domingo Norte cuando se excedió la cantidad de aspirantes a regidores nosotros aplicamos el método del voto automatizado y fue fantástico. Este sábado la COPAL se reunirá con el expresidente Leonel Fernández vamos a esperar y el precandidato presidencial Luis Abinader.